Realmente, cuando vos ves que los remates de invernada están anticipando la zafra, en febrero las ventas de los remates y las operaciones particulares son muy numerosas debido a que el criador acelera la salida de sus animales para aliviar a la vaca de cría y vos ves que los fitloteros, si bien han convalidado algún aumento de precio, no convalidan el aumento de precio que sería necesario para la invernada. Quiere decir que si bien el negocio mejoró para ellos, lo ven como muy ajustado. Mejorado, pero muy ajustado. Vos observás que el precio del gordo y el precio del ternero macho están casi equivalentes. Hoy un ternero macho en un remate estará, según el peso, más pesado vale menos, más liviano vale más, pero ponele un promedio de 520 pesos. Y el gordo está muy cercano a esos valores. Eso complica mucho al criador, sobre todo al que alquila, porque si el índice de novillo no se separa del precio de la invernada, los números en campos alquilados, por ejemplo, a 70 kilos por hectárea y por año, no cierran de ninguna manera, sobre todo cuando pones reposición de vaquillonas y la venta de vaca vacía. Pero bueno, los números mejoraron algo. No nos olvidemos que los precios de la hacienda gorda y de la invernada estuvieron atrasados con respecto a la inflación, que fue casi del 97, 98 por ciento, estuvieron en 40 y pico, atrasados un montón, y si bien se recuperaron, todavía no alcanzan los niveles que deberían alcanzar. Pero el negocio indudablemente mejoró. Bien, ahora la situación es lo que se viene, ¿no? Porque la inflación sigue siendo alta y va a faltar maíz. Puede haber mejorado la foto, quizá la película no es tan promisoria como el presente, ¿no? Mira, cualquier productor, vamos a poner un solo ejemplo. El poder de compra de la carne, que fue muy bueno hace un año, cuando digo poder de compra, estoy diciendo, ¿qué compras con un kilo de ternero, con un kilo de novillo, con un kilo de vaquillona o con un kilo de vaquillona preñada? Si vos calculás la relación kilos de carne-gasoil, yo que tengo varios años encima, recuerdo que vendías un ternero para cargar dos tanques de gasoil de la F-100 en esa época, perdón que hice propaganda, pero bueno, no lo voy a volver a repetir, pero llegamos hace un año a cargar casi ocho tanques de gasoil con el valor de un ternero. Cualquier productor sabe que hoy un tanque de una camioneta, que lo agarrás, no voy a poner la marca, lo agarrás con menos de un cuarto, se te van prácticamente 20.000 pesos a cargar un tanque. Hoy estás cargando cuatro tanques y medio. Es clarito que el poder de compra en alambre, en vacuna, en gasoil, y en lo que quieras, el poder de compra de la carne bajó en relación a lo que era hace un año. Bajó muchísimo. Bajó muchísimo.